Mira, mira cómo se oye llorar a los chorros y a los zurditos. Yo soy Javier Milei, el libertario, el que respeta el proyecto irrestricto de todos los hombres y mujeres. Te asustes grandito para hacer lo que querás y que no intervenga tanto el Estado, ¿eh? Yo quiero la libertad. No he venido a guiar borregos. He venido a despertar leones. ¿Estás preparado ya? Voy a ir en junio a España. ¿Eh? Preparate. Preparate porque vamos a de nuevo ganar la batalla cultural. Olvidate que hay algo gratis. Alguien lo está pagando, alguien lo está pagando. Y no sos vos, pero alguien, alguien, alguien está pagando lo que vos soportás y comés y bebés de manera gratuita. No tengáis miedo. Vos podéis ser águilas y no palomas. Pero tendrás que abrazar la idea de la libertad. Y la libertad implica responsabilidad, grandeza y altura de mira. Yo no soy de derecha ni de izquierda, recordad. Soy libertario, el que va a respetar tu proyecto personal. Pero para eso tendrás que seguir la línea del bastos, sí, copas, espadas, el basto, basto, Miguel, Miguel Ancho, bastos. Recordad lo que decí cuando habla de los proyectos económicos. Consumismo, ahorro y trabajo duro. Trabajo duro. Voy a llegar a España en junio. ¿Estás preparado? Pues prepárate para recibirme. Ah, que se han terminado los carnavales. Uy, vamos, que llegamos tarde. Pero hay superávit.